El martes pasado se llevó a cabo el acto de toma de posesión del comandante Ortega y su esposa Rosario Murillo como presidente y vicepresidente respectivamente, inaugurando de forma oficial un gobierno de carácter familiar que coloca a la esposa del presidente en la línea de sucesión dinástica. Un gobierno cuestionado desde sus raíces por su falta de legitimidad democrática, pues es el producto de unas elecciones sin transparencia y sin competencia, al haber sido eliminada la oposición, en la que la gran mayoría de los nicaragüenses ejerció una protesta nacional a través de la abstención. Vladimir Vásquez estuvo en la Plaza de la Revolución durante el acto oficial y nos cuenta la historia. Jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido, yo, sí, juro, con el poder de Dios, encomendándome a Dios y al pueblo nicaragüense que nos acompaña. Así quedó juramentada la esposa del presidente Ortega, Rosario Murillo, como nueva vicepresidenta de Nicaragua. Su nombramiento garantiza la sucesión de la familia Ortega en el poder. Murillo tomó posesión con una promesa de ley inexistente. Las palabras de su juramento no están contempladas en la Ley 104 de Promesa Constitucional. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, tampoco cumplió el procedimiento para constatar la presencia de los diputados. Apenas preguntó si había quórum y no contó manos alzadas. Le oriento, le ordeno a la compañera Rosario que le dirija unas palabras al pueblo nicaragüense. Yo creo que hubo ahí algunas cuestiones que no se ajustan a la legislación nicaragüense, para empezar con la falta de constatación del quórum. Entonces, en sentido estricto, jurídico, no sabemos, no hay manera de saber, si tomó posesión ante la Asamblea Nacional como órgano legalmente constituido. La falta de quórum de ley podría inhabilitar a Ortega y Murillo de sus funciones como presidenta y vicepresidenta. Si ahí no existía la mitad más uno de los diputados que integran la Asamblea Nacional, pues no es una toma de posesión válida. Y eso no hay manera de saberlo legalmente. Sí, así lo juro. Si sabe cumplir y adiós a la patria, al pueblo, que la alegría, seguridad y prosperidad de las familias nicaragüenses sea su mejor reconocimiento, sino que la patria, el pueblo y la familia nicaragüense lo demanden. La ex guerrillera e historiadora Dora María Telles compara la toma de posesión con la asunción de una monarquía sometida al poder divino. Ella dijo, con el poder de Dios y amparada en Dios. Es decir, eso, pues, es un país, este es un país laico, ¿verdad? No se puede estar haciendo promesa de ley en nombre de Dios, evidentemente. Y puedes hacerla en nombre de Dios. Pero ella dijo, además, es una cosa completamente, no sé si fue un desliz, dijo, con el poder de Dios. Es decir, se atribuyó ella misma el poder de Dios. En la tarima de invitados llamó la atención Roberto Rivas, el presidente del Consejo Supremo Electoral, señalado de cometer actos de corrupción y fraude. Y el expresidente del Salvador, Mauricio Funes, investigado en su país por supuestos actos de corrupción. Lógicamente vinieron sus principales aliados del ALBA, de los presidentes solo estuvieron cinco presentes, tres de ellos ligados ideológicamente con Ortega y que no son demócratas, no son ejemplo de ejercicio democrático y que se sienten identificados en consecuencia con este proyecto político. Los grandes ausentes fueron los obispos de la Conferencia Episcopal, que representan la autoridad moral más creíble del país, quienes mantienen una posición crítica e independiente del régimen. Tampoco asistieron los empresarios del Gran Capital, que delegaron en los directores de las cámaras del Cosep y Amcham. Solo cinco jefes de Estado hicieron acto de presencia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Bolivia, Evo Morales, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, Salvador Sánchez Serén del Salvador y Juan Orlando Hernández de Honduras. Este club de dictadores suelos, son todos ellos parte del club, no incluye en este momento al presidente Sánchez Serén porque él no ha dado pruebas fehacientes de que tiene esa misma mentalidad, pero forma parte del mismo club de amigos. Este club de presidentes que llegan democráticamente a la presidencia, al gobierno del poder y que luego se encargan de destruir la democracia, los regímenes legales, los estados de derecho y se tienden a perpetuar en el poder. Ortega ya es conocido en el mundo, su discurso no cala, su compromiso con la democracia nadie lo cree, su afán por consolidar una dictadura y un beneficio personal y no el del pueblo también es conocido por otros gobiernos y también por los organismos multilaterales. El resto de países invitados envió delegaciones de nivel ministerial o se hizo representar por sus embajadores. Vos tenés un Ortega aislado, tenés un Ortega que no tiene interlocución a nivel internacional, que no tiene reconocimiento, que no es reconocido legítimamente como un presidente legítimo de Nicaragua, esa es la realidad. Ortega retomó su retórica confrontativa con Estados Unidos, el principal socio comercial del país, provocando el retiro de la embajadora norteamericana Laura Dogu. El caudillo hizo el relato tradicional de su protagonismo, manipulando a su antojo episodios de la historia reciente del país. Los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, todos paralizando el país, paralizando el país, país totalmente paralizado. Y no era nuestra intención derrocar o desconocer la victoria de la presidenta Chamorro independientemente de las condiciones en que se había dado esa victoria, porque podríamos haber alegado. Estas no fueron elecciones libres, porque la gente no votó libremente, porque estaba la amenaza de la guerra. Ortega hizo una oposición a medio camino entre el pacto, entre la componenda y la desestabilización. Nunca fue un opositor real y mucho menos constructivo. Es decir, porque la oposición constructiva es la que mantiene su posición como oposición, es decir, adversa a las políticas que considera inadecuadas en el gobierno y hace propuestas. Ortega no hizo propuestas, sino que hizo o componendas, o se arregló, pactó, ¿verdad? O simplemente se apuntó a la desestabilización. El presidente reelecto en una elección sin competencia y con un altísimo índice de abstención justificó los fraudes electorales, haciendo apología del papel de Roberto Rivas. Entonces el doctor Roberto Rivas era aplaudido por los que hoy lo malquieren. Entonces lo aplaudían. Y cuando el doctor Roberto Rivas le dio la victoria al doctor Arnoldo Alemán, aplaudió el doctor Roberto Rivas. Y nosotros decíamos, no estamos de acuerdo, esto fue un fraude, pero al final no queda más que aceptarlo. Ortega nos quiere vender que el fraude es lo normal, que es lo cotidiano, que debe permitirse, que siempre ha pasado, lo cual está contradiciendo la historia. En la elección del 90 que salió Doña Violeta, fue una elección supervigilada y por eso no pudo robársela. No puede decirse que Doña Violeta, como él relata en su historia, en que pretende falsearnos esta realidad, fue impuesta en absoluto. El pueblo votó voluntariamente y se pudieron contar los votos porque hubo una observación masiva de la OEA y de las Naciones Unidas y todo el mundo estaba atento a que esa elección consolidara el proceso de paz que arranca en Esquipula. En las elecciones siguientes, donde resultó ganador alemán y Bolaño, perfectamente es factible desconocer que no fueron procesos electorales perfectos. Pero no puede asegurarse que fueron producto de la farsa. Él nunca rechazó que haya habido un fraude electoral. Él aceptó que hubo un fraude electoral. Si era un discurso completamente descarado y cínico de Ortega, él acepta que hubo un fraude electoral, pero dice que tenemos que aguantarnos con lo que resultó de ese fraude electoral. Ortega prometió continuidad y reivindicó el modelo de alianza corporativista que mantiene con los grandes empresarios, pero no dijo nada de las amenazas que afectan a Nicaragua, como la ley NICAAC, la caída de la cooperación venezolana o la crisis política institucional. Ante la incertidumbre del futuro en los próximos cinco años, todas las miradas de la atención pública recaen sobre su esposa y vicepresidenta. Ortega es un hombre que permanece encerrado todo el tiempo dentro de su casa, de su oficina, no sale a ver nadie, sale cada 15 días a una actividad pública en ambientes controlados, solo sale de noche. Es decir, suponete que no tenga ningún problema físico, pues tiene un gran problema psíquico. Se evidenció la decisión de continuar un gobierno totalitario. Tuvo la oportunidad Ortega de iniciar este nuevo periodo una vez logrado su objetivo de establecer una dinastía, de dar mensajes positivos de cambio. No lo dio porque ha decidido mantener la misma deriva totalitaria que arrancó en el 2016. Estas son las primeras reacciones al discurso de Ortega. Un mensaje a la nación en el que no dijo nada de la crisis política institucional que prevalece en el país. Tampoco habló sobre las expectativas de empleo de la población o de la situación de pobreza que afecta a cada 4 de 10 nicaragüenses. El próximo viernes 20 de enero, el mismo día en que asumirá en Estados Unidos la presidencia Donald Trump, se espera que el gobierno y la Organización de Estados Americanos, OEA, presenten los resultados del diálogo político que han mantenido en los últimos tres meses. Un diálogo que surgió a raíz de la preparación de un informe por parte de la OEA sobre las violaciones a la Carta Democrática Interamericana por el Gobierno de Nicaragua y la falta de transparencia y competencia previo a las elecciones del 6 de noviembre. Un informe que hasta ahora se mantiene en secreto, mientras la oposición política demanda a la OEA que se dé a conocer públicamente el próximo viernes.